¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy de lo mejor, bienvenidos al Grinch Paranormal Y a su canal favorito, Paranormal. Si no, Chuck, el fantasma va a hacer que ustedes sean fantasmitas. ¿Sí o no? Ok, entonces el día de hoy, como es costumbre, como quiero hacerlo, pues esta serie de contando sus experiencias paranormales O sea, ustedes me las mandan, yo las cuento aquí. Ustedes me dirán si quieren que sea anónima, si quieren que sea con su nombre Me pueden mandar fotos, videos, lo que ustedes quieran y ya ustedes me dicen así de que Oye, sí puedes mostrar mi video, pero quiero que me tapes la cara o puedes mostrar mis fotos así sin problema Ustedes me dicen todo y yo aquí, como ustedes pueden ver, si no hay problema yo muestro tal cual lo que me mandan Y si no, pues yo tapo y caritas y cosas así ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes me quieren enviar su historia, tienen un mail especial para ustedes Está en la cajita de descripción. Se llama historias paranormales marijo o marijo historias paranormales Una cosa así. Entonces ahí me pueden mandar ustedes todo lo que gusten, ¿ok? Fotos, videos, audios, lo que ustedes gusten Y yo aquí voy a presentar su historia y demás. El día de hoy también vienen muy padres estas historias Porque el video pasado estuvo como intenso y este también, créanme Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia paranormal Y hablando de la familia paranormal, la tienda paranormal marijo ya casi está a punto de abrir Si se quieren ir registrando, poniendo su mail y demás está el link en la cajita de información Y les digo, ustedes van a entrar y no van a ver todavía los productos porque todavía está en construcción Pero ya muy pronto estará todo disponible para ustedes y todo les va a encantar, estoy súper segura Ahora sí, sin hacer más larga la intro de dos minutos Recuerden seguirme en mis redes sociales, van a estar apareciendo De verdad, se pierden de mucho contenido si no me siguen por mis redes Entonces yo les recomiendo que me sigan por allá si quieren más contenido para normal ¿Qué es eso que está ahí? No tengo idea Pero bueno ¡Vámonos directo a este video! Ok, entonces la primera, oigan ya se me fue La primera historia de hoy es de María Fernanda Y nos cuenta su historia en una casa embrujadísima El caso es que ella vive un tiempo en casa de uno de sus tíos Llega ahí porque estaban ella y su mamá buscando como una casa para rentar Pero mientras se encontraban como para buscar con calma y demás Su tío les prestó esa casa Ahora, esa casa tenía deshabitada aproximadamente tres años Entonces ustedes saben que mientras uno viva en una casa, la casa se mantiene Pero si las casas están abandonadas, no tengo idea por qué, si no se les está dando uso Pero se empiezan a deteriorar, ¿no? Entonces así estaba, o sea, tenía como una vibra rara Se veía un poco deteriorada porque les digo, tenía deshabitada pues más de tres años Pero pues ellas ahí estaban bien, o sea, la casa estaba bien y demás Entonces María Fernanda y su mamá llegan ahí a vivir y todo perfecto, ¿no? O sea, hasta ahí El primer día que ella pasa, pues no sé si les ha pasado esto, ¿verdad? Hay gente que tiene toda su vida viviendo en la misma casa Pero generalmente tú cuando vas a algún lado nuevo, pues todos los ruidos son desconocidos para ti Es decir que, no sé, si yo duermo aquí y pasa un coche siempre a cinco de la mañana Yo me voy a despertar y pues así Bueno, básicamente eso fue lo que pasó Porque pues eran dos pisos, el piso de arriba era de madera Ustedes saben que la madera como aquí, pues escucha todo Si tú caminas, si crujes, si esto, que lo otro Entonces ella escuchaba y escuchaba como si fueran pasos en la madera, ¿no? En lo que es ahí donde era su cuarto Y ella pues se le hacía extraño, pero decía Ok, digo, pues tal vez es por esto mismo De que no conozco los sonidos de esta casa Y de que es desconocida Y de que es la primera noche y demás y demás Y ella como que dijo, bueno, pues ya O sea, así como que lo desechó El pensamiento de que algo raro estaba pasando lo desechó También escuchaba como en la puerta Así como que le hacían así Espero que escuchen así Como si rasguñaran, pero unas manos chiquitas Igual ella decía así como de que Pero bueno, igual Era la primera noche Desechó todos sus pensamientos de que algo raro estaba pasando Y ella pues siguió tratando de dormir y demás Estos sucesos no le ocurrían seguido O sea, no era como de que todos los días Pero sí le ocurrían de vez en cuando Y pues le, pues sí, la sacaban como de onda mucho Ahora, ella estaba planeando con su mamá Pues su fiesta de 15 años Y por qué les menciono esto Porque se acuerda ella perfectamente Que faltaba un mes Para que ella cumpliera 15 años Y justo estaba en su computadora Estaba viendo videos de YouTube Y ya saben de que Vestidos por internet Y que esto que lo otro Y cosas de sus 15 años Y estaba en su computadora Y sentía Así como si alguien la estuviera viendo Yo creo que todos A este punto En este canal Hemos sentido esa sensación Alguna vez De que Pues estás haciendo algo Y en algún punto Sientes que alguien te está viendo Y pues volteas Y no hay nadie Bueno, así más o menos Era lo que ella sentía Pero volvemos a lo mismo Como estas cosas le pasaban Pues a menudo Pues era así como que Ay, otra vez Y ya Ahora, algo raro pasó Ella estaba en su computadora Como les menciono Y de repente Decía que tenía como un librero Y el librero era de madera Y ella tenía varios libros O sea, el mueble estaba pesadito Y ese mueble De repente como que se empezó a agitar Como si hubiera un temblor Hagan de cuenta así Como si estuviera temblando Y ella se asustó así como ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso se está moviendo Y voltea y dijo No, pues está temblando Ok, no, no está temblando Porque todo lo demás no se movía Simplemente se movía ese librero De hecho ella tanto pensó que O sea, así como de que A ver, si fue un temblor O algo así Salió con su mamá Y le dijo Oye, ¿no escuchaste? ¿No sentiste nada del temblor? Y su mamá así de No, aquí no ha temblado Y ella, ok Entonces fue como que Nada más el mueble Que se estaba moviendo Ok, entonces ya Sí, estuvo Extraño Esa situación Pero pues bueno Total, ya se fue a dormir Ahora Se sueña De estos sueños vívidos Que tú realmente crees Que sí están ocurriendo Ella se sueña Tal cual Estaba Hace unos Unas horas antes ¿Cómo? Es decir Como que ella en tercera persona Se veía Como estaba ella en la computadora Como estaba ella realmente Ok Pero ella lo estaba viendo Como que por fuera de su cuerpo Sí, le digo Como en tercera persona Y del punto Donde ella sentía En vida real Que la estaban viendo En su sueño Ella veía Quién la estaba viendo Porque era Una señora Dice que Sin párpados Así No, qué horror Dice que toda despeinada Vestida de blanco Y que la cara Pues era horrible O sea Que la estaba viendo Así fijamente Pero en su sueño Ella sí alcanzaba a verla Entonces que volteaba Y que le decía A esa señora Sin párpados ¿Quién eres? ¿O qué estás haciendo aquí? Y esa señora Le decía Yo soy tu ángel de la guarda Y yo aquí te estoy cuidando Ahora recordemos Que se hizo un poco viral Hace ya un tiempo Como que la verdadera Apariencia de los ángeles Y que no es tal cual Uno lo imagina Como de que Ah, los seres hermosos No, no, no O sea Como que están raros Y pues por eso Ella sí como de que Ah, ok Ese sueño La marcó Fue así como de que Ok O sea Así como que No fue algo random ¿Verdad? Que eso le pasara Entonces pues Investigó un poquito Y su tío le dijo Que esa casa Donde ella está viviendo Pues hacía tiempo Le habían echado Como una brujería Y pues que ya Que estaba como Trabajada esa casa Pero pues nada Fuera de lo normal Decía que faltaban Dos semanas Para su fiesta De 15 años Cuando se iba a bañar Para ir a recoger su vestido Dice que Siempre Siempre Se tardaba un montón En bañarse Por alguna razón Esa vez No se quiso Tardar tanto Y mientras estaba bañando Escuchaba que su mamá Le hablaba Y le hablaba Y le hablaba Y ella le decía Así como que O sea Imagínense Una pared Una pared del baño Se derrumbó Y la misma pared Se derrumba Y el techo Se viene encima O sea Si se hubiera tardado Lo mismo Que se tardaba siempre Literal Le hubiera caído El techo encima Entonces su mamá Al escuchar Pues ese ruidazo De que Un pedazo de tu casa Se cayó Corre a verla Y las dos Se quedaron así asustadas Y todavía María Fernanda Le dice Mamá No manches Si no me hubieras hablado Ahí me hubiera quedado Y su mamá ¿Yo te hablé? No Yo no te estaba hablando Yo estaba hablando Por teléfono allá arriba Entonces Pues ella dice ¿Qué cree Que esta persona Bueno esta mujer Sin párpados Realmente Sí la estaba cuidando? Así que Ustedes díganme ¿Qué creen? O sea A pesar de que Su aspecto no era Como muy agradable Pero pues Sí la estaba cuidando ¿O qué? Esta segunda historia Me dejó muy intrigada Ojalá tuviera más detalles Le voy a contestar a Maggie Para que nos Bueno a ver si me quiere decir Más detalles Porque por la naturaleza De la historia Ya no me quiso decir más Pero bueno Básicamente Maggie Desde chica Veía cosas Y oía cosas Y demás ¿No? Ok Entonces Sus papás Pues como que La empiezan A tratar A llevar conductores Y demás Y le Le diagnostican Esquizofrenia A pesar de que Ella no se sentía Así como Como que Si tuviera O sea Nada más Le dijeron que Sí tenía Porque veía Cosas y demás Pero bueno Yo no soy doctora ¿Verdad? Entonces ella llevaba Su vida Pues lo más normal Posible ¿Verdad? O sea Pues normal Entonces ella Ella dice Que siempre Le ha gustado Todo Las cosas Paranormales Y que Le gusta mucho Pasar tiempo Pues en internet Y cosas así Investigando Cosas paranormales Así ¿Qué casos Paranormales? Las casas Embrujadas Esto que lo otro Entonces pues se la ha pasado En internet Buscando eso Ahora Ustedes saben Que mientras tú Busques ciertos temas En internet O red social No importa Donde sea Pues te van a aparecer Más y más cosas Sobre el mismo tema ¿No? Entonces Algo así le pasó El caso es que un día Ella estaba en una página Haciendo su investigación Normal de cierto tema Y le apareció Como una Propaganda Un anuncio Que aparece así Como luego Alrededor de las páginas Y cosas así Que decía así Específicamente Únete a nuestro Grupo de investigación Paranormal Y comparte tus experiencias Con nuestros Entes Así decía Entonces ella pensó ¿Nuestros entes? ¿Será que así Se dicen en la comunidad? Es decir Como yo a ustedes Les digo fantasmitas Pero no son fantasmitas Literales O sea Así pues nos decimos De cariñito Entonces ella decía Bueno pues a lo mejor Así le llaman A su audiencia A la comunidad Entes ¿No? Bueno entonces Ella picó al anuncio De la aplicación Dice que Que no me va a decir Cuál es Porque pues está Bien rara Pero Dice que Tiene una N En el logotipo Detalles negros Y amarillos Si alguien de ustedes Sabe algo parecido Como esta aplicación Dígame en los comentarios Pero bueno El caso es que ya Baja la aplicación Se mete Se registra Hace todo Lo de una Registración Ya sé que así No se dice De Pues una aplicación Nueva De que su nombre Su mail Su teléfono Etcétera Etcétera Y entra A esta comunidad Entonces pues Estaba bien O sea A mí me suena Como que era Tipo a mí No Una cosa así O Reddit O algo así Donde todos hablaban Pues de un tema ¿Cuál era el tema? Pues cosas paranormales Entonces ella Pues le gustaba mucho Y platicaba con más gente Y cosas así Todo perfecto Entonces ella Pues le gustó Le gustó la aplicación Pues ahí se quedó De hecho dijo Que tenían como Chats Así para que todos hablaran Pero cuando ella recién Entró Como que la saludó Algún tipo de líder Y que fue súper amable Y pues que ella Se sentía como pez En el agua Porque pues eran temas Que le gustaban Y pues todo bien ¿No? Dice que estuvo ahí Todo muy bien Unos meses después Le llegan unos mensajes De un número Entonces dice que Pues que los ve Mi mamá dejó aquí Su celular Pero bueno El caso es que Por ejemplo Le llegan unos mensajes Y ella dice A ver Un número desconocido Pues que raro Pero que tenía Un amigo Que justo se había ido A otro lado a vivir Entonces dijo Ah pues a lo mejor Es mi amigo Que me está mandando fotos De cómo es Y de que es un número nuevo Y sabe qué Entonces ella abre los mensajes Descarga las fotos Y cuando las está viendo Se da cuenta Que son fotos de ella Viendo su computadora De ella viendo su celular De ella haciendo cosas Que estaba haciendo en su casa Que alguien le había tomado Y de título De estas fotos Acompañaba Unas palabras en ruso Que decía Si nos cuidas Te protegeremos Cabe destacar Que ella Es originaria De Rusia Por lo cual Que las letras Fueran en ruso Cuando no era El mismo lenguaje En el cual Se había metido La aplicación Pues estaba un poco raro Dice que Cuando leyó esto En ruso Pues realmente Se exaltó Por esto que les digo Porque la aplicación No estaba en idioma ruso Y pocas personas Saben que su país De origen Es Rusia Creyó que era Alguna broma De sus hermanos Y demás Pero pues no O sea comprobó Y no No eran Dice que todos los días A la misma hora Le llegaban mensajes Iguales así Pues de ella Haciendo cosas En su día a día Y cosas así Ahora Ella cuando empezó A recibir estos mensajes Pues Se empezó a sentir mal Se empezó a sentir Como observada Como vigilada Y fue con sus papás Y les dijo Oigan fíjense Aquí están los mensajes Chéquenlos No sé qué Y sus papás Pues como que Al principio No le creyeron Y pues fue así Como de que Ay pues En qué aplicación Están desmetiendo O cosas así ¿No? Bueno Pasaron los días Y un día Le llegó un mensaje De la De un Del líder Que la recibió Y le dice así Como de que Ay oye Este ¿Cómo te has sentido Con los entes? Y ella así Entes se está refiriendo A la comunidad Y ella le contestó Así como de Pues a qué te refieres O sea A la aplicación A los chats O a las investigaciones O qué Y que lo que hizo Fue contestarle Con una lista Esa lista Era una lista De cosas Pasos Y cuidados Que necesitaban Los entes Y también le dijo De que hiciera Todo al pie De la letra Porque los entes Necesitan sentirse Cuidados Para que la protejan O sea Que al registrarse Y aceptar todo Y demás Pues hagan de cuenta Que le mandaron Algo Y al final Me pone Cuídate De los de la máscara negra Tengo miedo Y bueno La tercera historia Es de Thais Creo que Tu nombre es Thais Y nos cuenta Una experiencia Que tuvieron sus tíos Bueno Dice que Sus tíos Adoptaron Una segunda bebé Porque ellos No podían Tener hijos Ya habían adoptado A un niño Un niño No sé Y ahora habían adoptado A un bebé Este bebé Como que Había nacido mal Porque tenía muchos problemas Médicos Y le pasaban muchas cosas Muchas O sea No Entre problemas Del corazón Ahora le fallaron Los pulmones Esto que lo otro Entonces Pues la bebé Estaba en hospital Y ya la pasaban Para acá Y ahora la atendían Acá 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 Ellos Como que Pues bueno Velando por la bebé Esperando noticias De ella Y demás Bueno Todo muy bien Ya Pasan los días Hasta que ya Anuncian Pues que En el hospital Que la bebé Pues ya Había Había fallecido Por complicaciones De sus mismas Enfermedades Y todos se juntan En una casa Como para hacer Porque ellos son De una religión Entonces se juntaron En una casa Como para hacerle Tipo el funeral Y pues todos Están ahí Llega Otra tía Pero todos La vieron Como rara O sea La sentían rara Y la veían rara Y ellos Pues Pues se extrañaron Pero fue así Como de que Bueno Pues está Raro los tiempos Acaba de pasar Algo pues feo Y demás Entonces bueno Hubo un punto Donde se queda Solamente Un tío De Thais Con esa Señora que llegó Me sentí rara Al contar esta parte No sé por qué Y vi una luz Por ella ¿Estoy loca? No sé ¿Qué pasa? Ya no sé ¿Qué es eso? No sé Bueno el caso es que Cuando se quedan ellos dos solos Ella estaba como Como seria Y de repente Vuelta con él Y dice que Lo agarra del brazo Así súper fuerte Dice que con fuerza Es comunal ¿No? O sea Pues No No era ella Y con una voz Que era diferente A la de ella Le dijo Así como Entre gritos Y así No crean que Así como Que en secretito No Gritándolo Agarrándolo Así Le dijo Yo maté A tu hija Y así como La maté A ella Voy a matar A tu esposa Y a tu otra hija Dice que su tío Se asustó Obviamente De verla Aquí tan cerca Así como Muy exaltada Agarrándolo horrible De que él no se podía soltar Pero dijo que Pensó Si me doblego Ahorita Pues capaz Pasa algo más ¿Verdad? Entonces Pues se puede decir Que no se dejó Intimidar Y que sí le dijo Yo estoy protegido O sea Por su religión Y no te voy a permitir Que le hagas más daño A mi familia Etcétera Etcétera Y que Así O sea Que no sabe ni cómo Pero con toda su fuerza O sea Logró quitarse de las manos De su hermana Y como que la volvió Como que la controló Y ella así como De que ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Por qué me estás agarrando tan fuerte? O sea Como que volvió a ella Entonces ¿Qué habrá pasado? O sea Le dio como Un bajón Y que eso Hizo como Que le dieron un ataque O algo pasó Algún espíritu No sé ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios Y bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Los quiero muchísimo Nos estamos viendo Al siguiente Coméntenme En los comentarios Obviamente ¿Qué les parecieron Estas historias Y cuál de ellas Los impactó más? Nos vemos al siguiente Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente Besitos Bye Chau 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 Chau